Mi nombre es Abelardo Sánchez Serrano, soy defensor de derechos humanos de la Corporación Creos Barranca Hermes a Colombia. Voy a hablar brevemente sobre la situación que viven los presos políticos en Colombia y en especial de David Rabelón Crespo. Quiero empezar por decir que la Constitución Política de Colombia de 1991 promulga que el Estado colombiano es un Estado social de derecho y partimos de ese principio, que si es un Estado social de derecho es aquel que debe desarrollarse en el marco de un respeto por la organización social al libre pensamiento, a la libre expresión, al reconocimiento, a garantía y respeto del Estado por los derechos humanos de sus habitantes, al libre desarrollo político ideológico, en fin, es aquel que permite que su pueblo progrese en el marco de un orden institucional político, jurídico, pero primordialmente con un real goce de las libertades democráticas y populares. Pero la realidad que se vive en Colombia es totalmente diferente y crítica. Es un Estado que reprime con sus fuerzas militares, de fuerzas armadas y de policía, la protesta social, la movilización social. Es un Estado que reprime la protesta social a través de leyes como la ley de seguridad ciudadana del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es un Estado que estigmatiza, persigue, judicializa y asesina a los líderes social y defensores de derechos humanos que a través de la organización y la movilización social denuncian la grave violación a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado y grupos paramilitares. Entre esos casos que debemos denunciar, toda la política de represión contra organizaciones como CREOS, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Corporación Unión Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño Cauco Pana. Conjuntamente documentamos 22 casos de ejecuciones transjudiciales en el periodo del 2005 al 2008, hechos cometidos por el Batallón Calibío de la 14ª Brigada, con sede en Puerto de Río, Departamento de Antioquia, Colombia. Esto nos ha costado a muchos líderes sociales la apertura de procesos judiciales, como es el caso de David Révelo Crespo. Dentro de todo este endamiaje política represivo del Estado colombiano en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, quiero hacer énfasis en la situación que actualmente viven más de 7.000 presos políticos en Colombia, como es el caso entre algunos del Liano Bando y Fensuagro, Carmelo Ágames del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Sucre, Príncipe Gabriel González del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y en especial David Révelo Crespo, miembro de la Junta Directiva de Crímenes. David fue detenido desde el 14 de septiembre del 2010, el pasado miércoles cumplió un año como preso político. Como consecuencia, un montaje de judiciales que ha estado dirigido desde altas esferas del Estado colombiano y basados en declaraciones de paramilitares como Mario Májime Mejía, el panadero, quienes acogiéndose a la Ley 975 del 2005 o mal llamada Ley de Justicia y Paz, vienen realizando señalamientos a través de testimonios construidos desde los organismos de seguridad del Estado colombiano contra líderes y lideresas en el Magdalena de Medio como David Révelo Crespo. Entre esas denuncias lo acusan de un asesinato de un excandidato a la alcaldía en el año 1991 y ser miembro de las fuerzas más revolucionadas de Colombia Farc. En desarrollo del montaje judicial contra David Révelo Crespo se ha demostrado falta de garantía del debido proceso, como por ejemplo a la nueva misión de estético propuesto por la defensa, la asignación del fiscal 22 de la unidad antiterrorista, quien es un mayor retirado de la Armada Nacional. Como David Révelo Crespo, igual situación vive en más de 7.000 presos políticos a los que de diferente manera se les ha violado el debido proceso. Le han asignado como fiscales en militares o a jueces con presunta vinculación por el paramilitarismo del grupo de la imagen de la ley. Ya para terminar, agradezco a Frontline la invitación que me ha hecho a mí para participar e invitarlos a todos ustedes como defensores y defensoras de derechos humanos a que sigamos en la lucha por estos derechos, pidamos y exijamos a nuestro Estado la libertad de los presos políticos y honremos la memoria de todas aquellas personas, hombres y mujeres, que hoy han entregado su vida por los derechos humanos. Memoria eterna a nuestros mártires. Gracias. 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 Gracias.